El día de hoy vamos a intentar sobrevivir a LEGO Fortnite Mientras exploramos lugares increíbles, derrotamos a muchísimos enemigos y mejoramos nuestras herramientas Lograré sobrevivir en este nuevo mundo Y ya estamos aquí en el mundito de LEGO, amigo Todo esto se ve súper hermoso Pero no tan hermoso como mi skin de osito Y tenemos a un impostor Acabo de aparecer ¿Y por qué hay otro Chewie? ¿Por qué hay dos Chewies aquí? Tú no puedes ser yo Y yo tampoco puedo ser tú ¿Qué quieres? Hablar con el líder del equipo No, 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 líder del equipo no Ese es Chewie Vamos a hablar con nuestro propio yo ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Espera, lo último lo sé Me llamo líder del equipo cariñoso Es un placer conocerte Tú eres Chewie Mine ¿Por qué me resulta familiar? Porque tú eres yo Porque somos la misma persona Nunca había caído a un lugar nuevo como este Pero me alegro de que lo hiciéramos juntos Ay, qué bonito Aquí afuera podría ser peligroso Deberíamos prepararnos por si acaso ¿Qué hacemos? Parece que hay mucha madera y granito por aquí Me pregunto qué podríamos construir con eso Me estoy muriendo de hambre Arriba a la izquierda apenas empiezo Y ya me estoy muriendo de hambre Sería la peor forma Mi primer día en el Lego Y estarme muriendo sería lo peor Ok, tenemos que conseguir madera y roca Y hay unas gallinitas por allá Esto lo puedo agarrar, ¿verdad? Sí Podemos agarrar calabazas Y esa va a ser mi primer comida del día de hoy Vamos a reunir muchísima calabaza Para no morirme de hambre Calabaza La agarramos en la mano Y ahora sí No la comemos Tres, dos, uno Esto me da un corazón ¿Se parece mucho al Zelda? ¿O es mi imaginación? Como que... Ey, ¿dónde estás caminando tú? ¿Me vas a ayudar? ¿Qué? Me hizo un gesto Bueno Soy yo Como les estaba contando Se parece como que un poquito al Zelda Vamos a ir recogiendo La madera que nos piden Y el granito Uy, ya podemos construir una fogata Ey, me pegan What the fuck? ¿Una arañita me vino a pegar? ¡Carne! Las arañas acaban de dejar carne Mira, tremendo filetón que me cargo Ok, la fogata ya... No, no la puedo crear Son tres de madera ¿Esto es como Minecraft? ¿Puedo romper los árboles? Toma Ok, creo... No Le meto cero de daño Bueno Vamos a recoger madera La antigua entonces Esto será la antigua Recogiendo palitos por aquí Recogemos todo esto Y la verdad es que mira Este lugar me gusta Como para que sea mi casa Hay una explanada aquí Bastante bonita Vamos a poner la fogatita Por aquí Y ahora tenemos que construir La cabaña simple Ah no, mira Podemos construir un banco Esto ha de ser para herramientas Ha de ser la mesa de crafteo Necesito dos roquitas Déjenme lo hago ultra rápido Listo Dos rocas Y ahora sí Ya tenemos el banco Lo ponemos por aquí Aquí trabajaremos Aquí chambearemos Y... Ah, mira, sí Hacha y pico Y encima también puedes hacer una antorcha Ok Pues sí Tenemos que farmear mucha madera Porque también está lo de la cabaña ¿No? Cabaña simple 6 de madera Ahí está Esta cabaña se ve que está feísima A ver, yo Yo no quiero decir nada Pero Es que He visto mejores cabañas ¿Eh? Esa cabaña Sí parece que la construyeron De que con las patas La construyeron horriblemente Estos troncos que están tirados ¿Los puedo romper? No, tampoco Les meto cero Ay, amigo Qué paja Ir buscando ¡Ay, un lobo! ¿Qué es eso? Qué paja ir buscando La madera entre Entre lo que está en el suelo Como esta Lobo Lobo ¿Quieres que te papeé? ¿Quieres que te papeé? Ok, te voy a papear Ven Ven, lobo Enfréntate a mí Mira, madera Ven, lobito Mira, mira, mira Yo ya soy trajear Toma, te esquivo Uno Dos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, me mordió Uno Dos Tres Y no te esquivo Uno Ven, ven, ven Te pego, te pego Te esquivo Ruedo Ruedo Uno Dos No le puedo pegar bien Creo que alcanzo a darle Tres golpes Antes de que me ataque Uno Dos Tres Y aquí me va a atacar Sí, mira, mira Ya me sé el timing Oh, oh, no No me sé el timing Me va a matar No me puede matar este lobo Este lobo no me va a venir a matar ¡No! Sí No maté Bien, primera víctima Aunque Eso hace que peta me quiera perseguir, ¿no? O sea, espérate Estamos matando animales sin que ellos quieran Golpear bustos y te dan madera Oh ¿Se puede? ¿En serio? No me digas Oh my god ¿Y este hack? Oh my god Los arbustos se rompen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho golpes Que aguantan What the fuck Aguantan demasiado Y mira El osito El osito tiene una antorcha Allá Qué bonito Aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay una estructura rara? ¿Puedo robarme la madera de esto? Dime que sí Dime que sí Me quiero robar la madera Dime ¡Sí! ¡Me puedo robar la madera de la construcción! ¿Y esto qué es? ¿Esto es TNT? Si la lanzo va a explotar, ¿no? Vamos a lanzarla para allá ¡Toma! ¡Sí! ¡Va a explotar! ¡Toma! Y tenemos Madera gratis Vámonos ¡Uy! Aquí hay un cofre Me dejó abrir algo Bueno, mira Agarraremos madera de este lugar Me pueden llamar ladrón Me pueden llamar rata Y yo les diré ¡Sí! ¡Sí soy! Me da flojera ir a farmear ¿Cómo la ven? Voy a agarrar todo lo que pueda robar de esta casa ¿Cuánto tenemos? Dejen abrir el inventario ¡Nueve! ¡Nueve y siete! Creo que necesitamos un pelín más de madera La valla me debe de dar madera, ¿no? ¡Tire de madera! ¡Tire de madera! ¡Hay que romper todo! ¡Ay! ¡Una arañita! No es robo Si no me descubren Si no saben que estoy robando Exactamente A menos que venga el dueño de esta casa A decir que le robé Pues no va a pasar nada ¡Ay no! Ya está lloviendo Se está haciendo de noche Y ya está lloviendo Y yo no tengo nada No tenemos ni siquiera Ni una casita ¡Se va a apagar mi fogata! ¡Mi casa tío! ¡Mi fogata! ¡Mi fogata se va a apagar! ¿El juego será tan realista Como para eso? ¿Lo creen? No, ¿verdad? No creo que por la lluvia se apague Mira, está Está el fuego aquí A todo lo que da ¿Me quemaré si me pongo encima? No, mira Tampoco me quemo Soy el dios del fuego ahora Déjenme crafteo ¡Ah! No se puede usar bajo la lluvia ¡Ah! Ok Interesante Hay que construir mi casa Pues mi casa va a estar Aquí al lado Empezar construcción ¿Cómo se construye? O sea, yo mismo lo voy construyendo Y voy poniendo las piezas ahí Está como que raro, ¿no? Ahora pongo la pared Ahora pongo el piso Y me falta el techo ¡Me va a faltar madera para mi techo! ¡No me la contés! ¿Techo? Ahí mero Me falta uno de madera ¡Uno de madera! Hay que tener mala suerte Pero mira, tenemos un arbusto aquí Eso es lo bueno Rompemos el arbusto Y ya con eso tenemos nuestra primer casita Ok, ahí está Casita, 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 casita Empezar construcción Casita ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Me falta! ¿Qué me falta? ¡Me falta más techo! ¡Oh! Me falta otro de madera Tú no me quieres dropear la madera Somos hermanos Somos ositos rosas No me quieres dar una maderita Una maderita para este pobre hombre Los árboles delgaditos blancos te dan madera ¡Ah! ¡Eso es de ahí! Estos árboles también dan madera Déjenlo rompo Toma ¡Uno! 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 Imagínate golpear árboles Luego te va a doler el dedo El dedo La mano bien feo Los puños Los puños si te van a terminar doliendo ¡Horrible! Y ya me estaba dando un poquito de hambre Pero mira, la hambre la controlamos Nos comemos esa valla Y ponemos esto mero ¡Vamos! Tenemos una casa Que se ve horrible Es que ¿Cómo vas a llamar a esto casa? ¡Tu pared tiene hoyos! O sea, date cuenta ¡Tu pared tiene hoyos! ¡Te va a seguir dando frío! Pero me dijeron que me puedo crear también Una cama, ¿no? ¡Diez de madera por la cama! Pues está carísima la cama El banco lo puedo mover, ¿no? Ok, si lo rompo me dan los materiales Y como ya tengo los materiales Lo puedo poner Aquí adentro ¿Cómo? Ah, sí, ya me dejó usarlo Ok, yo quiero hacer antorchas Quiero antorchas, por favor Porque luego no voy a ver absolutamente nada Mira ¿Y tu antorcha, osito? ¡Oh! Ahí sacó su antorcha ¿Cómo la ves? No, hombre ¡Qué god! Pues tenemos que conseguir más madera ¿Puedo golpear con antorcha en mano? ¡No! ¡No la lances! ¡No! ¡Esa es mi antorcha! ¡Oh! Espérate Tengo una idea Tengo una idea Tiramos la antorcha aquí Se me fue un poco Y ya tenemos Ok, ya hace frío Esto no me calienta La antorcha más o menos me calienta Es que Me voy a... Me va a dar mucho frío Cámbiatela de mano ¿Cómo me cambio de mano? Esto es como el Minecraft Que tienes dos manos ¿Cómo me la pongo? Equipamiento ¿Aquí? ¿Con qué botón me la pongo en la otra mano? ¿F? ¿G? ¿Q? En el inventario Mover al inventario ¡Ah! Ya vi Mano secundaria ¡Oh! ¡Ya está! Ok, ya, ya, ya Lo conseguimos Lo conseguimos Ahora sí A romper este árbol Ok, este no Era mentira A romper Este árbol de acá Rompe 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 Tenemos que conseguir muchísima madera Vamos a ser los mayores farmeadores De todo este juego Y pasaremos nuestro primer día Sin morir Yo creo que eso ya es un avance No haberme muerto contra ese lobo Está bastante piola Esto no es Fortnite Esto es Minecraft Yo creo Que este juego Si apunta A hacerle competencia A Minecraft Oh no Hay esqueletos Salen esqueletos en las noches En lugar de zombies Como en Minecraft Hay esqueletos Oh no Ya me vio Ya me vio Ok, voy a intentar pelear contra él Pero déjenme como una calabaza Para tener la vida completa Ahora sí Ven, ven, ven Te pego Esquivo Te pego Esquivo Te pego Esquivo Uno Dos Esquivo Uno Dos Tres Esquivo Son tres golpes Tres golpes Y te pega Vamos Dos huesos ¿Para qué me sirve el hueso? No lo sé ¿Cuándo se va a hacer de día, amigos? Me urge ya la cama Para dormirme Y que se haga de día Mira, aquí había un chorro de madera ¿Cómo no me di cuenta? Tenemos Dieciocho de madera Ok, ya tenemos para la cama Dime por favor que las camas también son como el Minecraft Que me puedo dormir Porque si no Va a ser un gran bro momento Califiquen mi casa del uno al diez Tiene todo lo que necesito Tiene una cama Y tiene mi banco de trabajo Que aprovechando Déjenme hago un hacha Me hago un hacha Y casi un pico Me falta poquito para el pico Y ahora sí ya con el hacha puedo talar esto, ¿no? Toma 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 Bueno, se tala Se tala pero lento, ¿eh? Lento pero seguro Ahí está Lo conseguimos Cinco de madera Ya más rápido Y podemos hacer nuestro piquito Easy peasy Lemon squeezy El pico Lo ponemos acá en el inventario Y mira Me veo fachero Ya vamos evolucionando Ahora, ¿qué tengo que hacer? Háblale al chul Al chui que si era god De seguro tiene algo que decir Hola, ¿qué dices tú? Eres tú Y yo soy yo Y aquí estamos juntos Este refugio será perfecto Para protegerte del clima Y de cualquier enemigo ¿Crees que somos las únicas personas Que terminaron aquí? Tal vez deberíamos construir algo Como una plaza Ok, una plaza Me está dando hambre Me voy a acabar todas las calabazas Está interesante Que tengas temperatura Hambre Y vida Si lo hace como más tryhard Una plaza entonces ¿Cuál es la plaza? Esta es la plaza Diez de madera Y diez de roca Y es como en todo el área es amarilla, ¿no? O sea, esta va a ser como nuestra primer ciudad Vamos a construir Latinoamérica Pero yo me quiero dormir Yo no quiero que sea de noche De noche se ve feo O sea, bueno, de noche no se ve feo No veo nada Es justamente eso Ey, ey, ey Tú, ven aquí Toma Hachazo Toma Hachazo Toma Uy, cuidado Bien, le pegué Bien, le pegué Morite Let's go Y ahora sí Podemos seguir con el talado Una cosa Si te haces daño en tu cama Te puedes recuperar Oh Eso está chido Estos son Necesito ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Necesito que me comenten Todos los tips que tengan Para ir resabiendo más a este juego Y esta luz, amigo A ver Bien dices Que Bien dicen que no debes de seguir la luz ¿Eh? Jamás Vayas a cosas desconocidas Pero yo quiero ir ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Es una luciérnaga? Brilla mucho para ser una luciérnaga ¿Qué es esa cosa? La luciérnaga me llevó un monstruo ¡Ah! Me pegó esa güeya Me quitó la mitad de vida What the fuck Me voy a morir, amigos Una roca Me quiere matar Corre, chuy Corre ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Ah! Me voy a morir Me voy ¡Dos lobos! ¡Llévame rápido! ¡Es un cofre! ¡Me llevo esta güeya! Ven, arañita Súbete al cofre Ahí está ¡Ey! No me ataques ¡Ey! ¡Ey! No me ataques Estoy en el cofre No me ataques Déjenme quito la antorcha de la mano No me atacan, ¿eh? Creo que esto es un tip Si te subes a cosas No te matan Bueno Mira, me como a tu hermano Me como a tu hermano Enfrente de ti ¡Disfrútalo! ¡Nam, nam, nam! Estaba bien sabroso tu hermano Ahora sí ¿Qué hay en el cofre? Trigo Tierra Y seda O sea, casi me muero para esto ¿Y ahora tengo que volver a mi casa? Ok Tres Dos Uno Patitas ¿Para qué las quieres? Corre Go Bien No me siguieron Ok No me siguieron Pero la cuestión ahora está en Sé dónde está mi casa Creo que mi casa estaba por aquí Creo Porque yo salí, hay un lobo aquí Hay un lobo aquí Yo no quiero pelear contra los lobitos Me está siguiendo Y no sé dónde está mi casa Osito, osito rosa Ah, ahí está mi casa, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ok, mi casa está aquí al fondo Lobo, ven, tengo que matarte Vas a hacer mi cena del día de hoy Ah, se está comiendo a las gallinas Bueno, mientras tú haces eso Yo me pondré a hacer lo que quería hacer Quiero atalar todas mis cosas Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ah, la aguanta, eh Ah, la aguantó bastante La roca, la rompo con el pico, ¿verdad? O sea, a ver, es algo muy obvio, ¿no? Pero igual no está de más preguntarlo Sí, la roca También con el pico ¿Pero este pico puede romper todas las rocas? O sea, si yo quiero romper Esta que está más grande, ¿también me deja? Sí, también me deja El pico mete más que el hacha ¿Se dieron cuenta? El pico mete tres Y el hacha mete Mete dos, miren Ah, bueno, mete cero Ok, es dependiendo de los materiales Vamos Voy a quitar esta rojita más Y creo que ya tenemos para la plaza Ya tenemos nuestra primera aldea ¿Verdad que sí? Sí, ya puedo hacer mi aldea Vámonos Perfecto También puedes agarrar las rocas pequeñicas Ah, como la madera Estas de aquí también se agarran Uh Increíble He llegado A ser la aldea Esta aldea se va a llamar Latinoamérica Aldea de Chuimain 1 No, pero le quiero poner otro nombre Vamos a poner que sea de color naranja Porque es mi color favorito Y que sea esta cabañita Confirmar ¡Vamos! Ahora tú que me dices Ya completé tu tarea Ese pico me recuerda A una herramienta de recolección Que solía tener Si mejoramos el banco de fabricación Podríamos ser capaces De crear mejores herramientas Una herramienta más fuerte Dura más Y romperá aún más cosas Pero Aquí me sale Pero necesito tablones Cuando no sé cómo seguir Uso mi imaginación Para encontrar la solución Los tablones están hechos de madera Lo que significa Que necesitamos una forma especial Para crear cosas con madera Lo que quiero decir Es que necesitamos un puesto de trabajo Ok O sea Necesitamos otra cosa Que no es la mesa de crafteo Necesitamos Ah mira El acerradero ¿no? Si el acerradero Es justo esto Uy lo malo es que Mira lo voy a construir afuera Si llueve no lo voy a poder utilizar Pero no importa Mira si Con esto puedo hacer tablones Y también varas de madera O sea literalmente todo este juego Se basa en cortar madera y roca Para luego irla mejorando Irla mejorando Irla mejorando Irla mejorando Oh hay espadas Y palas Y escudos Y bueno Antorchas es lo mismo ¿Qué me crafteo ahora? Una pala ideal Para excavar la tierra Ah Esto es para sacar la tierra Que conseguimos en el cofre Ok No hombre Si te piden demasiadas cosas Me acaban de dar un chorro ¿Una rueca? Un marcador de mapa Amigo Me están dando un chorro de cosas Esta casa se ve mejor Esta casa está mejor Que la porquería de casa Que yo tengo Pero no me voy a poner a construir Esta ya es mi casa ¿Hay construcción libre? Creo que si ¿no? Si mira Puedo construir lo que yo quiera Espérate Espérate Vamos a hacer mi casita Super rápido Rompe Esto Rompe Esto Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ahí está No quiero tampoco mucha madera Quiero ver como es Construir lo que tú quieras O sea Yo puedo venir aquí Y decir Quiero No me gustó Ahí está Está bien fea las piezas que tiene ¿no? Ah Esta es la que quiero Pero tengo que quitar esta wea de aquí Rompe 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 Yo quiero Mi casita Aquí 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 Y ahora tenemos que hacer una pared Estas son las paredes Mira, mira Atento, 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 atento a mi construcción Toma Está Está chueca Está super chueca Pero me sirve Ahora tenemos que hacerle un techo Ahora tenemos que hacerle un techo ¿Cómo se hacen los techos? Aquí, techos El techo va a ser este de aquí No me deja poner el techo Ahí está Amigos Toma Listo Ya tenemos la casa más grande Está bien fea Está horrible en mi casa No, me falta uno de madera Jamás me pongan a construir en este juego Por favor Yo seré el sucesor Yo seré el sucesor de Vegetta77 Vegetta construye bien en Minecraft Yo construyo bien en Lego Fortnite Y ahora sí ya podemos poner esta wea Aquí Y no le va a pasar nada Porque no le cae la lluvia Let's go Oh my god Y si salgo a explorar A ver el mapa Ok, he explorado casi nada Esto es todo el mapa Esto es todo lo que yo no he descubierto Hombre, me faltan un chorro de cosas por destruir A ver, chat Califiquen mi casa Del 1 al 10 Porque estoy viendo que Algunos ponen hermosa Otros están poniendo malarda Escriban del 1 al 10 Qué calificación le dan Y los pongo aquí Aquí en el directo Los pongo así rápido Miren, miren, miren Para que la gente sepa lo que están votando Aquí está en grande Alguien puso un 4 10 10 de 10 8 de 10 Un 3 goldmine Alguien Ey, como que un 6 Yo le doy un 8 Yo le doy un 6 Oh my god Están votando muy mal por mi casita Se van Se van a arrepentir Se van a arrepentir A partir de ahora Me convertiré en el mejor constructor de este juego Pues vamos a explorar Pero tampoco tanto Porque no me quiero perder de la casa A ver, la casa Ah, mira, pues de hecho me la marca en el mapa Entonces sí Nos podemos alejar todo lo que queramos Vamos a explorar Yo que sé Por aquí al frente Porque también vi Que había Cuevas, ¿no? Que podías entrar a cuevas Y hay diferentes biomas Como ese de la nieve Creo que también había un desierto Pero, pues sí Como hay temperatura en la nieve Nos vamos a estar congelando Entonces tampoco nos motivemos mucho Llegando ahí ¿Y esos? ¿Y esos bandidos? ¿Son malos? A ver, se ven malos, eh Espérate, espérate, espérate Espérate Tienen Tienen una ballesta Y están equipadísimos ¿Los podré matar o me van a papear? Creo que sí los puedo matar Esperen Déjenme mentalizo No te acerques Solo quieren darte un abrazo ¿A poco sí? No se ven como personas Que me quieran dar un abrazo, eh Pero mira Me la juego ¡Me la juego! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Ese ¡Ey! ¡Ey! Tenemos que El que dispara no nos tiene que dar Vengan amigos Tengo que separarlos del que dispara Toma ¡Ay! Y una arañita ¡Ay! Dos arañitas Se me está juntando todo Bien Casi matamos a uno ¡Bien! 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 ¡Toma! Faltas tú Faltas tú amiguito ¡Oh! Golpea, eh ¡Oh! ¡Se lo mató la araña! ¡Se lo mató la araña! ¡Araña God! ¡La araña me está ayudando! Pues Ya hay unos bandidos aquí Que me querían matar A ver ¿Pero qué estaban protegiendo? ¿Y este cofrecito? ¿Y este cofrecito? ¿Por qué lo protegían tanto? Cuerda Ok Grano de trigo Semillas Granito Y plumas Pues Nada mal ¿Puedo romper el cofre? Ok, no El cofre no se rompe No puedo conseguir madera de ahí ¿Sabes qué es lo malo? Se me está acabando mi hacha Mi hacha ya no tiene nada de vida No la pueden ver Porque el VTuber lo tapa Pero Ya me estoy quedando a casi nada Y aquí hay una casita Un cofre Con Valla bofeteada ¿Qué es la valla bofeteada? ¿Me puedo tomar la valla bofeteada? Tómate esto Amnamnam Amnamnam Que sabrosa la valla bofeteada Semillas de calabaza Esto sí lo necesitamos Toma las cuatro A ver Toma todo Se estaquean las cosas Tengo que dejar objetos No Mira Este pico no me sirve Esto ya no me sirve Esto que está todo roto Pues no me sirve Entonces vamos a llevarnos esto Y esto Y pues Pa' casita Que se está haciendo de noche Pa' casita Con la antorcha Fue un día Bastante bonito Para explorar Solamente seguí el camino Y aparecieron unos bandidos Chuy Métela en un cofre Y lo destruyes Y se regenera ¿Cómo? Eso es un hack Espérense Espérense Eso es real Si meto cosas En un cofre Y lo rompo Se regenera A ver A ver A ver A ver Voy a probar Su tip Que me acaban de dar Voy a meter Todos mis ítems Aquí Ahí Lo solté Sin querer Aquí Aquí Esto también Aquí Ok Todo esto Vean Está medio que dañado Vamos a romperlo Como rompo el cofre Pero tiene que ser un cofre mío ¿No? No me deja romperlo O lo tengo que romper Con un hacha Porque si lo tengo que romper Con un hacha Va a estar complicado No se rompe No se rompe este cofre Con el pico Vean No se rompe Le quito cero Le quito cero de vida Me han estafado Gente Me mintieron Yo confiaba en ustedes Y me mintieron ¿Cómo pudieron hacerme esto? En un cofre Pero de madera Ay Avisen Avisen primero eso Avisen primero Que es uno de madera Ya me estoy muriendo Ahí de hambre Déjenme como estelote Asado ¡Nam, niam, niam! ¡Qué sabroso! ¡Niam, niam, niam! Elote asado Sabrosísimo ¡Niam, niam, niam, niam! A ver ¿Este cofre se rompe? ¡Ah! Mira Sí Este sí se rompe Ok Ahora sí Lo que me dijeron Guardamos Absolutamente Todo aquí Todo lo que está dañado Y repetimos ¡Uh! A ver ¡Se regeneraron! ¡Sí es cierto! ¡Está todo completo de vida! ¡Oh, my God! ¿Y este lifehack? ¡Qué lifehack más perrón! ¡Oh, wow, wow, wow! Y acaba de haber VIP en el canal En el directito ¡Uy, uy, uy! Denme dos segunditos Y le doy el VIP A Hugo No tardo Absolutamente nada ¡Hugo! ¡Felicidades Por el VIP! Ya lo tienes Ahí Ven aquí Lobito Ven ¡Ay! Le tiré Le tiré la antorcha ¡Pum! ¡Te disparo! ¿Cómo que no le di? Toma Te mete un Picasso Hay que atacarlo con la espada Ven, ven, ven Te esquivo ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Quitamos tres ¡Ay! Me mordió ¡No, hombre! Ahora sí matamos God, eh Ahora sí ya me está gustando Cómo me veo Ahora sí me veo como un asesino Ahora sí infundo respeto Pero sigamos siendo taladores de árboles Necesitamos de verdad demasiada madera ¿No tienen algún tip como para la madera? Yo sé que sí lo tienen Pasen un tip para la madera Ven aquí, arañita Ven aquí, arañita Morite Pasen tip para recolectar madera Porque la madera se estaquea aquí No me deja agarrar más madera ¿Es porque traigo el inventario lleno? ¿De verdad? ¿Qué es eso de allá que sonó? Ah, son esqueletos Déjenme como un huevito Sí, no me deja más madera ¿What? ¿Cuánta madera tengo, pues? ¿Cero de madera? Inventario lleno Pero si no tengo el inventario lleno Bueno, sí, sí lo tengo lleno ¿Madera? Ahí está, ya me dejó Sí, se estaquea aquí Ey, ey, ey Quieto Ey, ey, ey Pum, pum Muerto No, pues yo ya no quiero pelear en la noche Yo ya no quiero pelear Todo está lleno de esqueletos Yo solamente quiero construir mi casita bonita Sin pelear contra Ay, me pegó Sin pelear contra tantos esqueletos Porque no tengo inventario Tengo que hacerme un cofre Eso sí es lo que necesito Y lo que me urge Ey ¿Llegó alguien a mi casa? Espérate Hay un random en mi aldea Hola, hola, hola Mira, un random Y un esqueleto Los dos quieren vivir aquí Pero no aceptamos esqueletos, hermano Bye, bye Hola, ¿tú qué quieres? Mirasol Hola, soy Mirasol Puedes encontrarme en los campos Es un placer conocerte Si eres como yo Encontrarás todo tipo de inspiración aquí fuera Ya no puedo seguir más Creo que esta noche la pasaré en tu aldea O sea, ni me preguntó Ni me preguntó si se podía quedar Solamente dijo Me voy a quedar aquí Y ya Ver mejoras de la aldea Oh Los aldeanos equipan un colgante de vida Exploradores amistosos Esto es al nivel 1, ¿no? Oh my god Y tiene 10 niveles La aldea Ahora necesitamos mejorar la aldea Entonces Ese es como el objetivo ¡Yi-ha! Llevo una eternidad luchando contra brutos Ojalá pudiera sentar cabeza en una aldea bonita En fin ¿Qué estás haciendo? Ah, le puedo decir que se pueda quedar en mi aldea Pues sí Quédate aquí en mi aldea El VIP se consigue con los puntos del canal de aquí de Twitch de los directos Viendo los streams te van a dar puntos Y lo puedes canjear por eso Ok, mira Pues ya lo aceptamos aquí en nuestra aldea Acomódate Pero solamente hay una cama ¡Ah! ¡Se adueñó de mi cama! ¿Qué? Literal, yo me quedé sin casa Mira, mira, mírala, mírala ¡Se acaba de dormir en mi propia cama! No, pues Pues uno que chambea Para que le roben las cosas ¿Qué te digo? No, pues ¿qué te digo? F, 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 F Ay, ay, ay ¿Cómo se hacen los cofres? ¿O dónde veo los cofres? Porque yo necesito un cofre ¿Un cofre cuesta seis tablones? En el Minecraft cuesta cuatro de madera O sea, ¿qué tengo que conseguir? ¿Madera y luego transformar la madera? Oh, my God Tablón Ah, y encima tarda O sea, esto se hace con tiempo Es como un horno, pero de madera Oh, no Necesitamos uno más de madera Vamos a conseguirlo De este arbusto, así rápido Rompe Rompe Let's go Tenemos maderita La ponemos aquí en el tablón Soide Y ahora esperar para tener el cofre Y liberarnos del inventario Ay, no, 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 no Es que aquí no somos seres superpoderosos Con fuerza limitada Es que en el Minecraft se han puesto a pensar el Steve ¿Cómo le hace para cargar? Imagínate Si llenas su inventario de stacks de madera Estaría cargando un chorro de toneladas ¿Cómo le hace para cargar tanto? Igual nuestro personaje Ahorita estamos cargando Veinticuatro enredaderas Diez huesos Una leche Una ballesta O sea, estamos pesaditos de cosas Tenemos los tablones Y con los tablones Vamos a hacernos un cofre Vámonos Y ahora sí, aquí Ay, el cofre está bien chiquito Vamos a dejar todo Lo que sea basura Esto 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 A ver, esto es comida Esto 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 Y esto Ok Nos liberamos un poquito de espacio Pero igual Tampoco te creas que nos liberamos de mucho Puedo crearme flechas Pero no quiero eso Lo que quiero hacer es la pala Y para la pala Ok, tenemos que tener mucha madera Muchísima Muchísima Este juego ha de estar bien padre Con amigos De verdad Ahorita estoy solito Y es como No, estoy solito en un mundo Pero con amigos Cada uno se pone a talar un árbol Y ya tienen todos los materiales De nada En cosa de nada En cosa de que Tres segundos Rompe, rompe, rompe Perfectísimo Esto se puede empujar Esto se puede empujar ¿Hace daño? Es que mira Aquí hay una colina A ver Voy a ver si mete daño Empujar esto A ver si puedo romper árboles así ¡Se hace daño! Amigos Tengo una idea Tengo una idea Ya no vamos a talar Ya no vamos a talar madera Ahora vamos a empujar Pero empuja para Allá Para allá 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 Necesitas este Rompe ese árbol Está bien difícil empujar Ahí está Lo estamos rompiendo ¡Sí! ¡Rompí el árbol! ¡Rompí el árbol sin hacer absolutamente nada! ¡Rompí el árbol! ¡Oh! Amigos Ya no farmearé nunca más Ahora la técnica La técnica especial es Aventar La madera Sube Sube ¡Chambea! ¡Chambea más fuerte osito! Oh no No me digas que ya no sube No está subiendo No está subiendo Le cuesta subir la colinita No le está costando Le está costando Pero se puede Bien Empuja 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 Le está metiendo cero de daño O sea que se quedó atorado Se quedó atorado Pues sí Quito la roca mejor Más rápido y sencillo Bueno Ya me harté Es buena estrategia Pero Debes de saber Dónde sí dejar tu árbol Porque luego Lo puedes tirar En un ¡Uy! Este arbolote Lo podré romper ¡Wen! ¡Se muere de hambre! ¡Ay sí es cierto! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no! Afuera Espérense que me muero de hambre Espérate arañita Que no me pegues Arañita Me pegaste En serio Estás tontita Toma Voy a tirar este árbol Para romper ese otro A ver si me sale O este es de los que no deja tronco No mira Aquí Ahí está el tronco amigos Aquí está el tronco Empujen 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 ¡Ah! Está bien malo Está bien difícil dirigirlo Tienes que empujar Pero para acá Para allá Así Empuja Bien Bien Vamos bien Vamos horriblemente mal Empuja 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 ¿Por qué no se puede girar? ¿Por qué esto no tiene físicas? Si yo lo empujo de este lado Tendría que girar así ¿Sabes? ¿Sí me entienden lo que estoy intentando hacer? Pero como no tiene físicas Tengo que empujarlo Desde aquí Desde la punta Empuja ¡Ay no! Un lobo No Lobo Lobo Ni te atrevas A tocarme Mientras hago mi plan maestro Por favor Ni te atrevas Ni te atrevas A acercarte Que ya estoy Le va a meter cero de daño Porque no está rodando ¡Uh! Le metimos cuatro Empujo otra vez Cero de daño Cuatro Cuatro Vamos ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! Ahora hay que romper esto Empújalo para allá ¡Oh lobo! ¡Hueo! No tienes que pegarme Estoy haciendo magia Estoy cocinando físicas Ven, ven, ven ¡Uy! ¡Qué combo le metí! Ahora sí Rómpete ¡Toma! Nueve Ahora lo empujamos Para acá Y... ¡Pum! Lo rompí completamente Amigo Soy un genio Soy un genio absoluto Tengo Cuarenta y cinco De madera Ya Tengo Madera De amontón O sea ¿De qué sirve tú Ponerte a talar Cosas así? Cuando la puedes romper De esa manera O en el tronco grande Voló ¿Cómo? ¿El tronco grande voló? ¿Salió volando un tronco? ¡Ay! Mira las ovejitas Ven aquí Ovejita Acariciar Toma Mate a acaricio Hermana Me vas a dar ¡Uy! Si me soltó algo Me suelta lana Me está soltando dinero Pura lana Así como le dicen Al dinero en México Pura lana Aldea ¿Dónde está mi aldea? Para allá Sí, para allá Regresemos a la aldeita Ya que tenemos Un montón de madera ¡Mini Chuy! Gracias por la rachita De cinco streams Oh my god Lana, lana, lana Puro dinero Pura lana Lana, 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 lana A ver ¿Cuánto tengo que tener Para la pala? Tres varas de madera Y un tablón Entonces Tres varas de madera Uno, dos, tres Y un tablón ¡Ay no! Espérate Estoy haciendo tablones ¡Ay! Espérate, espérate Cambiar receta Ahí está Uno, dos, tres Lo malo es que no puedes utilizar O sea Tienes que tener varias Porque ahorita solamente Está fabricando barras Y no tablones Tendrá que tener otra máquina Para que me haga los tablones Y quiero todo que se haga Al mismo tiempo ¡Ay, ay, ay! Pues se va a venir mucho farmeo En este juego De verdad Bobby dijo que los lobos Son sus primos Pues estoy matando A los primos de Bobbycraft Entonces ¿Cómo la ves? Ja, ja, ja Mua, ja, ja, ja Un tablón más Cambiar receta Un tablón Ahí está A esperar A esperar ¡Palita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Para qué me sirve la pala? ¡Para saberla de chambear! ¡Ahora sí, papá! ¡Vas a estar orgulloso de mí! ¡Me sé la de chambear! ¿La utilizo aquí? Simplemente Ok Estoy chambeando Estoy chambeando Cuidado ¡Oh! Chambee, amigos Chambee y conseguí Uno de tierra Uno de tierra Me estoy muriendo de hambre Cómete esto Uy, me está dando Me voy a morir de hambre Ahí está Y... ¿Tú me dices algo? Todavía no avancé en la misión No viste una llama por aquí Refugio y fuente de calor Bla, bla, bla Uy, sí Quiero saber cómo se mejora la base Deberíamos hacer que nuestra aldea sea lo más agradable Ay, pero no me dice qué es lo que tengo que hacer ¿Te da tierras también la... ¿Cómo? O sea, me puede dar semillas esto Uno, dos, tres Pam, pam, pam Medio tierra Sigo chambeando Sigo chambeando Sigo chambeando Ah, mira Aquí consigo ya los granos Ok Pero No tengo nada Molino de grano ¿Cómo? 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 Aquí está, parcela Con esto podemos tener cultivos Pero necesito fertilizante Hagan caca Hagan caca Hagan caca Hagan caca Mira, aquí hay caca Sí, sí Vamos, lo que quería Comper, compper Voy a agarrar tu caca Si me disculpas Agarramos poposilla Poposilla, poposilla Lo malo es que No se ve mucho, eh ¿Dónde hay más poposilla? Ya es toda No, aquí hay otra Mira, se camuflajean, eh Ey, tengo hambre Qué curioso que me diga Tienes hambre Mientras agarro popos, ¿no? ¿Se puede comer? No, no se puede comer F Eso sí sería muy raro No te miento Acaricia gallinas Para comerte sus huevos Oye, sí Cada animal que acaricio Me da algo, ¿correcto? Acaricio la gallina Y suelto un huevo Y me lo como enfrente Toma, me como a tu hijo Y ahora las vacas Si las acaricio Me van a dar leche, ¿no? Supongo Toma, te acaricio Am, nam, 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 nam Y sí, me suelta lechecita Pero la leche La leche no se come, ¿o sí? Ah, mira, sí La leche también se come Bueno, pero ya tengo Ya tengo mi barra de comida llena ¿En qué estábamos? Ah, sí, fertilizante Necesito más tierra Para tener cultivos Necesitamos más tierra Los cultivos, mira Van a estar aquí de este lado Me parece Aquí va a estar mejor Tan, 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 tan Am, nam, nam Tierra, 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 tierra Cinco Nueve de tierra Con eso es más que suficiente Ah, está súper chiquito, ¿no? Aquí 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 No, hombre, qué simétrico, amigos Ay, no Este me quedó de simétrico Bueno Ustedes no vieron nada, ¿ok? Vamos a plantar trigo Dije Vamos a plantar Trigo ¿Por qué no puedo agarrar el trigo en la mano? Ah, lo tengo que poner así ¿Aquí? Cinco de trigo Cuatro de trigo ¿Cómo? ¿Pongo todo mi trigo ahí? Ahora pongo todas mis zanahorias aquí Y... ¿Y ya? ¿Esto es todo? Así es como se planta Hoy no puedo la huea No te preocupes, Dex Esto es todo Ok Está súper random Y ya nada más espero a que crezca Le echo leche Échale leche ahí para que crezca Ay, pues mira Está interesante el modo de Lego Se pueden hacer de verdad bastantes cosas Y hay muchas cosas en el mundo que se pueden explorar Pero Por el día de hoy Vamos a dejarlo aquí La verdad es que avanzamos bastante Tengo mi casita Me robaron mi cama Pero no importa Tengo aquí mi techito Conseguimos cultivos Vamos a ver Qué es lo que podemos lograr En otro videíto más Déjenme todos sus tips por favor Porque no quiero No quiero ser tan noob como ahora